Les presentamos la nueva pulsera para diabéticos o PPD. Este nuevo invento está creado con nanotecnología y permite a cualquier usuario con diabetes saber su nivel de glucosa en sangre y presión arterial. Esta pequeña pantalla es capaz de mostrar el nivel de glucosa en sangre, presión arterial y ritmo cardíaco. Esta nueva pulsera también contiene unas microagujas que se insertan levemente en la piel para no sentir ningún tipo de dolor. Respecto al diseño, es muy ligeria y flexiona y apenas tarda en cargarse. La cápsula que contiene el medicamento o sustancia se puede comprar en cualquier farmacia. PPD, el nuevo invento.